Muy buenas a todos y bienvenidos. Si eres uno de los afortunados usuarios que está probando Android 8.0 Oreo, quizás estés un poquito harto de las notificaciones permanentes que a veces funciones o procesos del sistema dejan en la barra de notificaciones. Hasta ahora, si queremos quitarlas, teníamos que hacer uso de Tasker de una forma un poquito más enrevesada, pero ya ha salido una aplicación en el Google Play Store que es gratuita, es muy sencilla de utilizar y sirve exactamente para eso, para ocultar esas notificaciones. Técnicamente lo que hace es otorgar un aplazamiento a la notificación de un periodo muy largo de tiempo, de forma que la realidad lo que hace es ocultarla y ya no aparece. Es una función que tampoco que moleste, pero hombre, tener una notificación ahí permanente no es muy práctico. Quizás eso se solvente o se mejore en otras revisiones menores de Oreo, pero por el momento la mejor opción que tenéis, si eso os molesta, es instalar esta aplicación, cuyo enlace tenéis en la descripción del vídeo. ¡Más en el vertical! ¡Más en el vertical!